Cádiz, San Lucas y el puerto se desviven por la lola, que será, y no a testigo con muertos pues lo que digo es bien cierto, la verdad, la lola cantando se queda sola, sola con su soledad. Buscando otro cielo la lola se va, buscando otro cielo la lola se va, me queda un consuelo ponerme a cantar, me duele el sentido de tanto sufrir al ver que la gloria del cariño mío me dejo yo aquí. Siempre de camino por tierra y por un mar, y aunque entre las rosas me sangre un espino, Y si no es cantar, que una cantora es solo canción, y que a nadie le importa si río o si llora este corazón. Cantando la lola se va por los mares, se va por los mares, Pero no murmuren porque vaya sola, voy con mis pesares. Eres mundo adelante, voy a recorrer, Eres mundo adelante, voy a recorrer, Me llevo mi cante, me dejo un querer, Me voy de su vera con este dolor, Que entre luna y viento colgará lo quisiera. ¡Gracias! ¡Gracias!